Hace mucho tiempo que no estoy dando el feedback sobre el tema de mis cálculos renales, si fuera tan interesante para el mundo. Pues como la mayoría ya lo saben, ha cotizado en el cielo y en la tierra, por todo lado. Empezando por la Mendoza, porque lo primero que se me ha ocurrido, bueno, no a mí, sino a mi hijo, después una amiga mía también me propuso lo mismo, así que lo cotice, lo primero que nada, en Mendoza. De las como 5 o 7 clínicas privadas de urología, me han contestado dos. Una me dio la información basada en que la operación cuesta como 2 mil dólares, más 100 dólares por cada día de complicaciones. ¿Complicaciones? Y la otra fue mucho más divertida, porque me han propuesto solamente llegar, instalarse y que me operan. Y como el resultado, me han comprometido tener un nepe lindo, precioso, como el negro de WhatsApp. Y la epopea después sigue con todas las clínicas, bueno, no todas, algunas no más, clínicas privadas, hospitales clínicos, acá en Santiago de Chile. La mascarera es evidentemente Universidad Católica. Más o menos el precio muy parecido, lo que es la clínica Dávila en comuna de Ricoleta. Después llega lo que es Red Salud, ya, la que está en Salvador de Providencia. Y la más baratita es la hospital, es el hospital clínico de Universidad de Chile, que también está para ahí en Ricoleta o en Dependencia. Bueno, el metro hospitales. Solo que todos, absolutamente todos, me entregaron una cotización. Bueno, en fin de la cabo, la culpa era mía, porque cuando fui a ver el doctor en la clínica Dávila, me dio un papelito para cotizar la operación, donde decía que tengo que hacer un solo riñón. Y resulta que yo tengo dos, yo tengo izquierdo y el derecho. Izquierdo es más facilito, pero a su vez es más complicado, porque la piedra está entrando al canal de ureta, está como que ya tapando, ¿no? Y una vez que se tapa, cae, o sea, se infecta y tengo que ir corriendo a las urgencias. De hecho, emergencia, va a ser una emergencia, porque correré el riesgo mucho más grave. Y el derecho es más simple, porque la piedra igual es grande, igual es dura, pero está como en el medio del riñón y puede esperar un tempito. O sea, como que no se va a mover más de lo que es donde está. Como yo andaba con este papelito de este doctor de la clínica Dávila, evidentemente todas las clínicas o hospitales clínicos me han cotizado un solo riñón, el riñón izquierdo. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el monto aproximadamente? El monto aproximado es entre las 3 millones y medio, lo que es hospital clínico de la Universidad de Chile, y 6 millones y medio por un solo riñón, por un solo día de operación, porque después te sacan cascando para la casa para que te vaya recuperando a donde tu propio hogar. En fin, me fui al hospital clínico de la Universidad de Chile a ver otro urólogo para que me da la cotización, o sea, para que me da el orden para poder cotizar dos riñones, ¿no? Porque tengo que recuperar los dos, no solamente uno, lo que es más facilito. Así que el presupuesto ya lo tengo, y lo bueno de todo esto, que el monto exageradamente alto, sigue siendo alto, 6 millones 300 en esta ocasión, pero son por dos riñones, no por uno como en otros lugares. Así que ya, hoy por hoy, ya lo tengo opción, ¿no? El monto, cómo se hacen todas las cuestiones, y lo único que me falta es el dinero. Quiero aprovechar y agradecer a toda mi gente que me ha enviado los mensajes con las recomendaciones que debo hacer para que salgan estos cálculos de mi base, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tomar, no sé, el jugo de piña, otros me han dicho que tengo que saltar, andar como la pelota, saltarina 24-7, algunos me han dicho que debo tomar la tina caliente, eso lo hago permanentemente, no me sirve para nada, lo siento. Entre otras cosas, entre otras recetas tradicionales, ¿no? Entre las hierbitas que hay que tomar y fumar, y bueno, lamentablemente ninguna de estas me va a ayudar. ¿Por qué? Porque mis cálculos son muy grandes, llegan casi 3 centímetros, son como tamaño por otro, ¿no? Son muy duros, o sea, por ejemplo, con el láser este de, o ultrasonido, no sé cómo se llama esa máquina, que te pega desde afuera, de hecho hay un bonopat, un fonace, que tampoco lo puedo aplicar, lamentablemente. No me sirve, tiene que ser procedimientos quirúrgicos. Y el riñón izquierdo es más fácil, porque lo van a meter como una endoscopía, es como una manguerita flexible, por la horeta que llega hasta el riñón. Ahí tiene el láser que va a derrumbar la piedrita, como una cosita así que lo va a sacar piedras grandes, después lo van a meter un catéter por unos 15 días, por donde va a salir todos los pedacitos sobrantes pequeños que van a quedar ahí. Es el procedimiento que voy a tener para el riñón izquierdo. Y para el derecho es mucho más complicado, porque el derecho va a ser también con endoscópico, pero no flexible, sino duro, rígido, ¿no? Y van a ser desde afuera, o sea, desde mi cuerpo lo van a hacer como un hoyo para acá, llegando al riñón y lo van a como succionar la piedra desde ahí, ¿ah? Y eso va a ser más complicado, porque por eso como que nadie quiere hacerlo ahora ya. Todos quieren partir por la izquierda, por el izquierdo, por el riñón izquierdo, ¿por qué? Porque si tengo alguna complicación, como el sangrado, o el que el riñón deja de funcionar, o lo que venga, por lo menos me va a quedar el derecho, ¿no? Y como el derecho también tiene piedra, pero la piedra que no se va a moverse, o sea, como que es más favorable quedarse con el derecho. Así que, por eso me incutizaron todos el riñón izquierdo, que es más facilito, pero a su vez quieren como probarlo, ¿qué resistencia, tolerancia de procedimientos quirúrgicos tengo yo? Porque eso va a ser mi primera vez en la vida, o sea, no tengo ni una cicatriz en mi cuerpo, jamás he hecho ningún procedimiento quirúrgico, y eso va a ser mi primera vez. Así que eso es, y bueno, como lo he dicho, agradezco a todos que me han mandado sus recomendaciones, pero, lo siento, tengo otro tipo de salvación, salvación complicada, salvación cadera, pero no me queda otra. Así que, en búsqueda de... bueno, algunos buscan felicidad, yo estoy buscando el dinero.